Poca gente sabía lo que se venía encima. Era febrero y las noticias que llegaban desde Italia sobre la pandemia alertaban a toda la sociedad y a los sanitarios en particular. Cuando se empezaba a ver casos en Italia, podías tener un poco una idea de que venía algo importante. Hace tres meses no sé si me lo hubiera creído. Una mujer de 39 años fue el primer caso de COVID en Navarra. A partir de entonces, el número de contagios subió de manera exponencial hasta llegar a los más de 5.400 a día de hoy. 2.045 personas precisaron ingreso. Se le dio la vuelta al hospital y al servicio, la reorganización de circuitos. Se hicieron cambios muy grandes, muy drásticos, en relativamente poco tiempo para adaptarse a la situación. ¿Se vivieron momentos caóticos y lo que un día era bueno, al día siguiente había que volverlo a cambiar? Pues sí. Carlos Beaumont es médico de urgencias. También hubo que modificar su área para habilitar camas de UCI en estos tres meses de locura, en los que los protocolos cambiaban día a día. Se dedicaban ciertos recursos o ciertas cabinas y a los dos días ya se veía que eran insuficientes, entonces había que reubicar a más gente y organizarnos nosotros en el servicio de diferente manera. Los anestesistas asumían pacientes de UCI en las urpas o en las salas de endoscopia y demás. Pues también en urgencias hemos tenido médicos y cirujanos de diferentes especialidades que han estado echando una mano y pues haciendo equipo. Lo peor de esta pandemia dentro de los hospitales, dicen los médicos, ha sido la soledad del paciente. No podían estar acompañados en el circuito de reconocimiento, tampoco después en el ingreso, y los médicos se veían obligados a dar los partes por teléfono. Muchos pacientes también lo han echado en falta, el tener a alguien ahí, el personal de enfermería, de auxiliares o celadores. Y nosotros también teníamos que hacer un poco ese papel de acompañar, pero sí que es verdad que eso ha sido una de las cosas más peores de todo lo que ha pasado. Hoy por fin la situación es más tranquila, con 31 personas ingresadas por COVID. Sobre el posible rebrote se agarran a la intensa experiencia y dicen que ahora están mejor preparados. Ya llevamos tiempo, ahora en junio por supuesto, y en mayo, que ya no se ven esos casos tan graves, por lo menos en urgencias. No vemos esos pacientes que venían con neumonías bilaterales, con unas radiografías bastante feas y tal. Ellos han estado en primera fila de esta difícil situación, haciendo frente a un virus del que se sabía poco o nada, nerviosos por llegar a casa y contagiar a su familia. Ahora esperan que la sociedad cumpla también su parte y que el COVID no vuelva a ganar terreno.